Un joven de tan solo 18 años, quien se encontraba al mando de una camioneta de la marca Nissan, sufrió un grave accidente de tránsito sobre la calle B9 de la localidad de Capitán Miranda, donde a raíz de las lesiones perdió la vida. Este trágico hecho ocurrió el día de ayer, siendo las 20.40 horas aproximadamente, sobre la calle B9 del distrito de Capitán Miranda, donde se produjo un hecho de vuelco de vehículo con derivación fatal, protagonizado por una camioneta de la marca Nissan, color gris, año 2002. En el momento, va al mando del señor Iván Rodolfo Becker Lopocha, paraguayo soltero de 18 años de edad, domiciliado en el distrito de Miranda, quien resultó víctima fatal. Personales de la comisaría de Capitán Miranda acudieron al lugar a raíz de una llamada telefónica realizada por personales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad. Una vez en la misma, encontraron a la camioneta con daños materiales de consideración y esta persona ya había sido auxiliada hasta una clínica privada, donde fue atendido por la doctora Mabel Núñez, quien diagnosticó que esta persona ya falleció por traumatismo de cráneo encefálico grave y politraumatismo. En el lugar, también se convocó a personales del Departamento de Criminalística, la Policía Nacional, a cargo del suboficial Miguel Cristaldo, para las pericias correspondientes. Asimismo, se dio participación al Ministerio Público, a la abogada Cristina Clugos, quien dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su inmediata inhumación. ¿Se lamenta que se pierda una vida joven en este caso? Sí, asimismo, este muchacho tenía 18 años, una persona muy joven todavía. Hasta el momento se desconocerá las circunstancias que se produjo este hecho, ya que no hubo testigos presenciales en el lugar. El mismo fue primeramente trasladado por bomberos voluntarios hasta una clínica privada, donde lastimosamente se constató su deceso.